¡Luisa! ¿Hablas? Trae mi hojarro de café. No soy tu criada. Lorito. Jamás te pedí un favor. ¿No es cierto? Al contrario. Siempre te complací. Te acepté cuando nadie te quería por tu cochina lengua. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque esperaba que bajo toda esa maldad se encubriera un pajarito decente. Y todavía lo creo. Así que te voy a dar una última oportunidad de ser amable con quien siempre ha sido muy bueno contigo. ¿Me traes un jarro de café, Lorito? ¿Con qué número traes? Ahora tú, Tireyo. ¿Te acuerdas cómo fue que llegaste aquí? ¿No? Pues yo sí. Y muy bien. Por tu condición ruin, todos te lanzaron a la calle. Nadie te dejaba descansar ni en el más miserable rincón. Entonces, yo te recogí y te alimenté y en pago me heriste en el brazo. Pero ni aún así te lancé al arroyo donde perteneces. Decidí darte otra oportunidad que pongo en práctica ahora mismo. ¿Me quieres traer un jarro de café? ¿Qué tal, Califa? Desde que te di por primera vez, me di cuenta que eras la bestia más hermosa de todo México. Me enamoré de ti y desde entonces te di todo lo que tú querías. Pero tú has sido un ingrato conmigo. Sin embargo, a ti también te voy a dar una última oportunidad de que no lo seas. ¿Quieres, por favor, tráeme un jarro de café? ¿No? ¡No, Carlos! Tráeme un jarro de café. Sí, mi vida. ¡No, Carlos! Gracias por ver el video